El aeropuerto llegó y lo dijo. Y lo dijo, ¿cómo puede ser que...? Yo conocí al mozo, yo me acuerdo del mozo y lo encerraron. Esa es la versión de Pablo Herrero y ahora la versión del hotel es que... Cuando se le permitió ingreso, ¿no? Más bien si hubo una reunión de Pablo Herrero con los mozos, también no se acordaba o no pudo identificar en todo caso quién era el que le sirvió el suplice de este hotel contaminado. Ahora, difícil también acordarse, ¿ah? Yo no te estoy diciendo que sea algo, o sea, que sea una prueba indiscutible, ¿no? Claro, porque tú vas a un restaurante más tarde y posiblemente mañana o pasado... No me voy a acordar. ¿No te acuerdas? Y él regresó después de un mes, más o menos, para reunirse con la gente del hotel. Y además cuando la gente está con uniforme es más difícil todavía distinguir, ¿no? Mucho más tiempo después. Y también complica porque menciona que Pablo Herrero le envió un cuestionario de preguntas a... Que nunca recogió. Y bueno, él le responde que lo respondieron en ese momento, o algunos días después lo respondieron, pero no hubo acercamiento de Pablo Herrero a recogerlo y que se lo tuvieron que enviar a la Federación Peruana de Fútbol. Otro tema, otro tema, y le echan un poco la pelota a la Federación, justamente, ¿ah? Que es el tema de que se cumplió con el marco y se ha cumplido con el contrato, tal y como lo ha estipulado la Federación Peruana de Fútbol. Si ellos han cumplido con todo, claramente ahí había algo de diseño, ¿no? En una parte del comunicado indican que la parte no rígida, la parte que no está cubierta rígidamente por la Federación Peruana de Fútbol, que es cuando vienen los familiares a visitar, a los amigos a visitar a los seleccionados, es ahí donde posiblemente se ha podido dar el tema. Ahí está justo, mira, ahí está, ¿no? Vale la pena aclarar que el área restringida asignada a la selección, los alimentos y las bebidas que ingresan son previamente supervisados y autorizados por la Federación. Claro, claro. O sea, todo lo que está en el área específica para los seleccionados pasa por la Federación. Y en el siguiente párrafo mencionan que se habilita una sala de visitantes para que los jugadores se reúnan con sus familiares, amigos y las personas que ellos indiquen. Esta sala se encuentra, justamente lo que mencionó, ¿no? Fuera del área restringida y no son aplicables los protocolos exigidos. Y eso me lo explicaba una vez el doctor José Luis Noriega, que ya lo han entrevistado un sinnúmero de veces aquí en... Escucha, perdón, deja que me interrumpa y ahorita sigo con eso. Dale, dale. Servicios de alimentación y bebidas. El consumo dentro de esa sala de visitantes es responsabilidad exclusiva de los usuarios. Entonces ya depende... ¿No? Y está dando a entender, si es usted, que depende de Pablo Guerrero si es que lo consumió. O si alguien le trajo de ahí o se confundió, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, me decías, me decías, justamente... Bueno, hoy hubo una reunión de los periodistas... No, me estás diciendo del doctor. No, no, ahí había encerrado mi idea, había encerrado mi idea con el doctor Noriega. Bueno, estuvo el gran Federico Salazar, tu... Una buena cantidad de periodistas fueron ahora más temprano. Nicolás Lucar estuvo comentando en Radio Existosa que había una versión de que la contaminación más bien no fue de un hotel, de Pablo Guerrero, sino de un encuentro con una mujer. Eso es lo que él ha mencionado y que por ahí la Federación Peruana del Fútbol creyó eso. Pero después él comentó que la Federación Peruana del Fútbol se dio cuenta que no era así, que no había pasado nada de eso, y más bien los que piensan eso, porque incluso han llegado cadenas de WhatsApp y no sé qué, que se olviden del tema que eso no fue así y que bueno, las investigaciones imagino que continuarán y el tema de Pablo Guerrero en contra del... Al día de hoy, al día de hoy, hasta el día de hoy no se sabe. No se sabe qué ha pasado. No se sabe por qué... Que hubo un test, sí, porque ya el caso lo ha mencionado, ¿no? Lo que hay, lo que se admitió es que hubo el Metabolito. Claro. No se sabe qué ha pasado hasta el día de hoy. La versión de Pablo, lo que parece cuadrar bien es que había un T, un filtro, una cuestión, pero hasta el día de hoy no se sabe. No, y aparte el test lo ha mencionado en su fallo, ¿no? Claro, pero es la versión de Pablo, pues, ¿no? No tienen por qué no creerle. Ellos han tenido que ir y investigar, te digo, ¿me entiendes?